¿Qué es el espacio Green Jobs? En el segundo taller del ciclo que estamos realizando sobre el plan de negocio, ayer estuvimos en el primero de los talleres dedicado a la idea de negocio y hoy nos centramos un poco más en cómo bajar de esa idea a un modelo de negocio sostenible. Sobre todo, veremos cómo puede plasmarse en un documento concreto y eficaz. Para ello nos acompaña Fidel Rodríguez Batalla. Él ha sido director de innovación de la Red de Parques y Clastes de la Comunidad de Madrid, director gerente de Tecnoalcalá y socio director de Bioaurum. En este momento es gerente de conocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja en el programa UNIR Emprende y en la Escuela de Organización Industrial es profesor y consultor de proyectos y cursos de creación de empresas en la EOI. Gracias a toda esta actividad la verdad es que ha realizado y revisado más de 150 planes de negocio y estoy segura que os ayudará muchísimo en este taller en el que os animo desde este momento a participar. Muchas gracias Fidel y os dejo con ello. Gracias. Muy bien, buenos días a todos. A ver dónde puedo hablar porque esto nos acople. Muy bien, bueno, tenemos 45 minutos más o menos para tener un taller y luego un poquito de preguntas, ¿vale? Entonces el reto que tenemos durante la mañana de hoy es cómo somos capaces de transitar entre tener una idea y tener una empresa. Y incluso iría un poquito más allá, tener una empresa que nos dé dinero, que sea sostenible, ¿no? Yo voy a usar mucho la palabra empresa, pero cuando me oigáis decir empresa, cada uno que le ponga igual a lo que entienda, proyecto, actividad, asociación, fundación, podemos luego entrar en los modelos de empresa, ¿vale? Que queráis, empresa o incluso algunos, que ya hemos tenido alguna tutoría esta mañana de ese tipo, vida propia. O sea, al final yo voy a hablar, al final hasta la carrera profesional de cualquiera de los que estamos aquí es una empresa en sí mismo. Creo que el Quijote ya hablaba de empresa cada vez que quería hacer una actividad con cierto riesgo, ¿vale? ¿Cuál es el reto? El otro día estábamos hablando de las ideas, ¿vale? Yo no estuve en el taller, pero entiendo que se estaba hablando de cómo se generan ideas. A veces digo de broma a mis amigos que si quieres tener ideas lo que tienes es que mirar, mirar a tu entorno. Bueno, una vez escuché a Mancia Ortega, bueno, a Mancia Ortega no, a Zara, que decía, para ver, para generar ideas, nosotros sacamos gente a la calle, se sientan en la calle y miran. Lo que miran es cómo va la gente vestida, cómo va la gente nueva, se ponen cosas nuevas, cómo combinan cosas y así van sacando ideas. Pues muchas veces es, ¿cómo salen las ideas? Mirando. Open mind, los ojos bien abiertos y mirando todas las oportunidades. Yo desde nunca me han gustado las motos, ni soy motero ni nada, pero llevo tres años con una moto. Para llegar a Madrid es un lío. Desde que me compré la moto, si Dios quiere y no, antes tengo un accidente y me pasa algo, no sabéis la de ideas nuevas que se ven cuando estás por encima de la ciudad a como yo que vivía en la ciudad por metro. El metro ya veía todo todos los días igual, pues desde que empecé con 18 años a coger el metro, pues era todo lo mismo, no se me ocurrían ya cosas nuevas alguna vez. De repente sales a la superficie y empiezas a ver que hay disfuncionalidades, cosas que no funcionan, cosas que podían funcionar mejor, el que descarga un camión de una forma porque no lo descarga la de otra, el que piensa de una forma, ¿vale? Pero estamos en un mundo como el medio ambiente, donde siempre digo que ojalá en muchos otros negocios fuese igual. Aquí nos están diciendo los negocios que van a ganar dinero con 3, 4, 5, en algunos casos 7 años de adelanto. ¿Dónde nos están diciendo los negocios que van a haber en el futuro? Ayudadme un poquito. ¿Alguien me dice algo? ¿Dónde están los negocios del futuro en el medio ambiente? Está escrito. Solo hay que leerlo. ¿Dónde? ¿En el 12? ¿En el 12 de la Unión Europea? ¿No? Si te están diciendo ya muchas veces las recomendaciones que pone Europa en determinadas líneas y te dicen que van a ser normas que van a tener que transponer en los Estados miembros. Y cuando estén transpuestas las normas va a haber actividades de obligatorio cumplimiento. Con lo cual, si tú tienes una actividad, un producto o un servicio que cubra esa transposición de normas, tú tienes ahí ya una posibilidad de negocio. Las cosas de negocio de hoy del medio ambiente, hace 8 años, las leíamos en las recomendaciones de la Unión Europea. O sea, es verdad, mentira. Ya lo leíamos. Hay gente que lo lee. ¿Cuál es el problema? Antes esta mañana decía pez grande, pez pequeño. El pez pequeño cuando se maneja muy bien, cuando hay una oportunidad, cuando se mueve rápido y puede hacer a lo mejor un negocio o una actividad de forma muy rápida. Cuando te dan 8 años a planificar, pues normalmente el pez grande tiene mucha más fuerza para entrar en esos mercados de una forma mayor. Pero también es verdad que vivimos en un mundo muy cambiante, donde las externalizaciones cada vez más funcionan. Con lo cual, cuando tú planteas un modelo de negocio, lo primero que tienes que tener es la idea. Bien porque se te ocurre, bien porque primero detectas una necesidad del mercado o creas una tendencia, o en este caso del medio ambiente, porque hay una legislación que te va a obligar a cumplirla. Te guste o no te guste. Y además el medio ambiente tiene otra gran vertiente, como es el tema del marketing. Se ha unido el medio ambiente a valores y los valores van unidos a la responsabilidad social corporativa. Y la gente de marketing cada vez más está uniendo los valores, ha sido de siempre, pero últimamente de forma mucho más explícita, los valores de una compañía a valores que los consumidores los pongan en valor. Es decir, que decido mi compra por pequeños detalles. La gente que haya estudiado temas de marketing, de consumidor y demás, sabemos que muchas veces que alguien toma una decisión de elegir este producto o el de al lado, son micro décimas de segundo que te dice, cojo esto, cojo esto. Y detrás de esas micro décimas de segundo hay unas campañas de publicidad, de asociar a marca, de sentirte que es algo tuyo. Con lo cual el marketing se ha metido ahí. Yo no voy a entrar si es bueno o es malo, pero con el marketing se juega a ese juego. Solo acordaros algunos anuncios que son, como yo digo, de Asturias, la Asturias verde preciosa y no me he enterado todavía si es de zapatillas, si es de energía o es de leche. Todavía no sé de qué es, pero sí se está uniendo lo verde a vender. Con lo cual, con todo este mix, llegamos y tenemos que hacer una empresa. Una empresa, una actividad, una asociación, una fundación, un modelo de vida, un personal branding, y lo que cada uno quiera. Y tenemos que empezar en esta coctelera a poner todo junto. Las ideas no sirven para nada. Las ideas es el comienzo de todo. Muy bien. Pero tener una idea en sí mismo no vale de nada. La gente que os dice o decimos, yo ya lo he superado en parte, tengo una idea pero no te la cuento, no sea que me la vayas a copiar, no pasa nada. Da igual quién tenga las ideas. Lo que vale de verdad es ponerlas en marcha. Y cuando eres capaz de superar eso, lo que los americanos llaman el doer, el to do, de hacer, el doer, ¿vale? Cuando eres capaz de superar eso, tampoco vale de nada ponerlas en marcha. Lo que vale es que sean sostenibles. Que hagas un ciclo en el que puedas vivir todos los años. Y además, que crezcan. Que crezcan para que no te hagas tú un esclavo de ellas. Porque al final es lo que te pasa. Acabas siendo tú un esclavo muchas veces de tus proyectos. Con lo cual, cuando se hace una planificación estratégica, tampoco te puedes ir a, voy a hacer la planificación estratégica de mi vida a 50 años. Pero sí hay que acotarla en unos tiempos razonables donde vayas un poquito más allá de lo que tú realmente puedes controlar, pero a un tiempo que todavía puedes controlar. Con lo cual, cuando haces un plan de negocio, lo primero que tienes que ver es dónde quiero estar de 3 a 5 años. En negocios un poquito más maduros, os recomendaría hacer planes de negocio a 5 años. En mercados más emergentes, os hablaría de 3 años. Incluso en mercados que son simple y llanamente de oportunidad de entrada y salida casi para hacer negocios de forma muy concreta. Incluso podríais ir a 18 meses. Porque hay negocios que os lo pones en 3 meses en funcionamiento y lo estás trabajando de forma muy rápida y cambias. Luego vamos a hablar un poco de los métodos que estoy trabajando últimamente que son los de Lean Startup, de todo el tema ágil y demás. Donde dices que en 3-6 meses tienes que tener producto mínimamente viable en el mercado, testarlo con el cliente y bien, o perseverar y crecer o pivotar. Es decir, cambiar de orientación e irte a otro sitio. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo que sí es muy importante es la estrategia y el periodo de tiempo. Con lo cual, cuando vamos a hablar de hacer el plan de negocio, el otro día lo primero que tocaste es la idea. ¿De dónde surgen? ¿Cómo detectarlas? Bueno, de todo esto habéis estado hablando. Pero igual nos hablaron del tema de legislación, no lo sé, no estuve. ¿Os hablaron del tema de legislación? Pues en medio ambiente, a quienes os guste el medio ambiente, leer legislación. No es de cómo vais a ganar el dinero mañana, pero leer legislación. O sea, cosas que hoy en día son negocios maduros. Me acuerdo en mi primer trabajo en el Instituto Nacional de Investigación Agraria, que fue en el primer sitio que entré, el programa Rich. ¿Os suena el programa Rich? Yo la primera vez que lo oí era una intelequia. Cosas de la vida, acabé siendo director general del Parque Tecnológico Alcalá de Henares, que estaba en la oficina Rich, allí. Si alguien está en ese programa, habrá ido ahí a Teno Alcalá alguna vez al Rich. ¿Vale? Entonces, ¿hay algo de novedoso en hacer un negocio ahora en torno al Rich? Pues no sé cómo está el tema, de hecho. Pero en aquel momento era una oportunidad clara. Con el tema de los SIG, se sabía que venían. Con nuevos SIG que se están poniendo en marcha. Incluso al revés. Ya no estás esperando la legislación, estás intentando hacer lobbies, como el otro día me contaban SIGROP, de residuos orgánicos sostenibles, donde se está impulsando a los legisladores para que legislen. Cosas que pueden interesar. Estamos viendo con normativa que tiene que ver con la industria agroalimentaria, que hace un momento estaba escuchando una pregunta. Yo, parte de mi especialización, ha sido la biotecnología agroalimentaria y todo lo que tiene que ver con la biotecnología medioambiental. ¿Vale? Solo la aplicación de nuevas tecnologías a modelos de negocio tradicionales unidos a nueva legislación, son yacimientos de oportunidades. Aquí no esperar que os dé el negocio, hecho. Porque si no, cuando menos nos asociamos. No lo voy a dar hecho. Pero ir cruzando eso. Mercados tradicionales, nuevas tecnologías y legislación que se está implantando. Meterlo en una costelera y de aquí a ahora mismo sale un vivero de empresas de medioambiente. Tiene que salir. Porque oportunidades hay. Y luego leer fuera. Os recomiendo leer todo lo que podéis en alemán, que son los que están marcando la línea de todo. Pero en medioambiente llevan 10 años marcándolo ya. ¿O no? ¿No? Entonces, el que se lea el BOE, entre comillas, alemán, tiene unos años todavía de ventaja a los demás. El cómo detectarlas, las ideas. Bien. Ideas tenemos todos. Bien. Ideas de negocio, también tenemos. De vez en cuando, más, mejores, peores. El problema es cómo bajarlo. Entonces, tienes que validarlas. Los que hemos seguido el método universidad y demás, siempre nos han hablado de las hipótesis. Mi padre siempre dice que hay que contrastarla con la experiencia. El problema es cuando te quieres contrastar a cosas que no hay experiencia. No hay experiencia adquirida. Te puedes ver por modelos de similitud. Esto, hace no sé cuántos años, pasó así. Pero son modelos de similitud. No son modelos de esto, esto ya sé cómo va a pasar. Con lo cual, la experiencia nos sirve y no nos sirve. Tenemos que mantener unas hipótesis de trabajo. Cuando se haga un plan de negocio, lo primero que os recomiendo es partir de unas hipótesis. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Quiero poner un bar para dar todas las mañanas desayunos. Voy a poner una hipótesis. La gente toma café y tostadas por la mañana. ¿Eh? ¿Es una hipótesis que tengo que validar de forma muy complicada? No. Casi con hacer un estudio ahora de mercado de, oye, me voy a levantar la mano. ¿Quién toma por la mañana café? ¿Y con tostadas? Bueno, pues tengo un mercado. Tengo un mercado. Ahora tengo que ver si van a ir al bar de siempre o van a venir al mío. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando vas a mercados un poquito más complejos, tienes que ver las hipótesis de mercado. Tú dices, la gente quiere esto. Nosotros cuando asesoramos a la gente en hacer planes de negocio, siempre digo lo mismo. Si son asesoramientos de estos express de los que espero veros luego en las mesas y demás, siempre digo, parto de la base que lo que me dices es verdad. Que la gente compra esto. Voy a hacer este mando. Y además lo voy a hacer con mondas de patata. Porque es mucho más. Y va a valer 200 euros. ¿Vale? ¿Y das por hecho que esto lo quiere la gente? Sí. Bueno, no me voy a poner. Cuando te pagan en un plan de negocio y tienes que echarle horas, lo primero que tienes que hacer es un test de mercado y de cliente. Con lo cual, las nuevas tecnologías, o sea, los nuevos modelos de negocios que os decía, por ejemplo, los métodos Lean, los rápidos, el tema de Agile, de montar un plan de negocio ágil. Lo primero que te dice es, hazme un prototipo. Hazme un producto mínimamente viable que lo pueda poner a un cliente. Que el cliente tócalo. No, toquen mucho que... Pero eso es lo que hay que hacer. Intentar hacer cosas rápidas y llevárselas al cliente. Aunque sean proyectos. Luego vamos a sacar cosas para que veamos cómo hacerlo con una página web, cómo hacerlo con prototipos rápidos. Prototipos que la gente toque. Enseguida. Que vea, que evalúe. Servicios, que evalúe el mercado. Porque es la única forma de iteración muy rápida. De alguna forma, en ese momento de crear, ya se ha pasado un poco... Ya se ha ido un poco al pasado eso de estar ocho meses, un año, dos años en tu casa o en tu oficina haciendo un plan de negocio y cuando lo tienes terminado, te vas al cliente a testarlo. Como hagas eso en mercados rápidos, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando tengas el tema terminado, ya se ha pasado la oportunidad. Con lo cual, en la oportunidad hay que llegar lo más rápido posible. Esas hipótesis de trabajo marcaron la rápida. No marquéis muchas hipótesis de trabajo cuando estáis en el primer estadio del plan de negocio. Idea, hipótesis de trabajo. Idea, tenéis una idea, un mercado más o menos, no tenéis claro del todo, pero yo sé que ahí va a haber chicha. Si creéis que ahí puede haber negocio, marcaros unas hipótesis. De contrastación, la primera pregunta, ¿esto lo compra el cliente? Segunda pregunta, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Sobre el estar dispuesto a pagar. Luego en el plan de marketing del próximo día, supongo que lo entrarán en detalle. Pero también tenéis que haceros una pregunta ahí enseguida. ¿Lo que yo ofrezco es nuevo o sustitutivo? Todo lo que sea, por ejemplo, por imposición de legislación, muchas veces es nuevo. Puede ser una evolución de lo anterior, pero muchas veces es nuevo. Ahí lo que tienes que ver es, como a mí una vez me dijeron la técnica, si hay alguien de un banco, por favor, que me perdone. Ahora mismo, pero me dijeron la técnica de cómo te cobran las comisiones los bancos. Y entonces me lo dijeron en una clase y me llamó mucho la atención. Espero que no sea así o a lo mejor no es la época esta. Me la contaron casi hace 10 años. Los bancos te cogen de la garganta y te empiezan a apretar y entonces te van cobrando una comisión y otra, que cada vez que te aprietan un poco más. Y cuando ya tienes las venas de los ojos a punto de estallar, ya te levantan un poco y dicen, te devuelvo las comisiones de este mes. Porque no quieren que el cliente muera del todo. Entonces empiezan a apretar un poco más. No sé si es el mejor ejemplo ahora, pero tú en un cliente que quieres meterle otra tasa más, tú quieres meterle otro servicio más obligado, los legisladores tienen que ver si estoy ahogando o no al cliente. Con lo cual, si quieres sacar un producto nuevo al mercado, lo primero que tienes que ver es de dónde se lo restas. Porque si tu margen ya es que no toca, si es que ya vas a vender a pérdidas, ya no puedes meterle más legislación porque no la va a cumplir. Es que va a ser incapaz de pagar ese servicio por cumplirla. Entonces, cuando tú quieres meter una cosa novedosa, aunque sea por legislación, lo primero que tienes que estudiar es la cadena de valor del mercado. ¿Cuánto se genera? ¿Cuántos costes tiene? Y todavía en ese margen, si todavía cabe tu producto, para el que lo hace le siga saliendo rentable. Eso es cuando entra un producto nuevo. Y cuando es sustitutivo, tienes que hacer lo mismo. Cuando digo sustitutivo, no es muchas veces un mando nuevo, no. A lo mejor es un producto que no se parece a nada, es un bolígrafo. Pero el tema es que pasa a las diapositivas. Sustitutivo en la función. Porque muchas veces cuando la gente me dice, Fidel, ¿cómo busco mercado sustitutivo o un producto sustitutivo de esto que es nuevo? No, vete a la necesidad. ¿Qué está cubriendo? El otro día tenía en un plan de negocio que estoy asesorando, que me decían en el mercado del lujo, unas agendas preciosas. Me decían, ¿cuál es mi competencia? No hay agendas de este tipo. He buscado por internet, digo, no, tu competencia es, si te regalo esta agenda de lujo, cuando te compras un, yo qué sé, un cochazo o un reloj de 3.000 euros, te regalan una agenda de 150 euros o de 300 euros, lo que sea, el sustitutivo es ese regalo que se hacía antes por valor de 300 euros. Un reloj o lo que fuese, ¿vale? Eran otras cantidades, pero no es para asustar. Entonces, el sustitutivo, ¿a qué parte de lo que paga el cliente le resto para que ponerme yo? En ese punto, ¿qué clientes y cuánto me pagan? Son las dos primeras hipótesis de trabajo que tenéis que contrastar de alguna forma. Por lo menos moveros en unos rangos. Porque después de eso es, ¿cómo mido mis ideas en los clientes? Con esas dos hipótesis vas al cliente a contrastarlas. Los clientes, ahora se ha puesto mucho de moda hablar de usuarios y hablar de prescriptores y demás. Y la palabra cliente hay veces que la dejamos como de lado. Los que hayáis vendido, vendido, no despachado, que son dos cosas distintas en la vida. El que haya vendido, de verdad, sabrá lo excitante que es vender. Tengo otro amigo que dice que vender es lo más excitante que vamos a hacer vestido. Y no creo que sea una broma. O sea, vender es la capacidad de crear un producto o servicio que tú seas capaz de llegarle a una persona, hacerle ver las necesidades que tiene, que te lo contrate y que encima te pague y que te puedas ganar la vida con eso una y otra vez, es un modelo de vida posiblemente de los más excitantes que hay. Por eso normalmente el que prueba el gusano del emprendedor no lo suele dejar, suele seguir enganchado. Porque tiene mucho sex appeal. La verdad es que te atrapa bastante. Cuando tú tienes a un cliente delante es mucho más importante que el jefe. Porque el cliente es el jefe máximo. El cliente personalizado en una persona igual no. Pero el cliente en concepto básico es lo que tenéis que estar pensando siempre. Con lo cual, otra recomendación. Cuando estéis haciendo un plan de negocio escribirlo siempre pensando en los clientes. ¿Cuántos documentos nos han llegado a nosotros para revisar que están escritos desde el que hace el producto o el servicio? ¿Qué pasa en genérico? Pues es lo normal. ¿Quién lo voy a escribir? Pues si lo escribo yo, lo tendré que escribir yo. Pero la realidad es que los planes de negocio que al final mejor funcionan son los que están escritos pensando en el usuario, en el cliente, en el que lo paga. Porque al final tenemos un producto a veces dice no, es que mi cliente es la administración pública. Y escribes, 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 escribes. Pero tú le has preguntado a la administración pública si te lo va a contratar. ¿Tú sabes cómo se contrata hoy en día con la administración? ¿Tiene fondos? ¿Tiene partida presupuestaria? ¿Tiene legislación vinculante? ¿Tiene vinculación? ¿Tiene legislación que lo obligue? ¿Tú qué te crees? ¿Que vas hoy en día porque conozcas al ministro de quien sea y va y te lo compra? ¿Sí? Esto ya ha pasado. Entonces, hay que ver cómo funciona todo esto, ¿vale? Venga. Lo que está, lo principal, el cliente. Esto que os quede muy claro. Con lo cual el estudio de mercado simplemente va a ser, simple y llanamente va a ser contrastar nuestras hipótesis de partida. Y a partir de ahí vamos a sacar datos. ¿Qué datos necesito? He identificado con los clientes. Una vez que ya lo que se llama segmentación, vamos a trabajar con los distintos clientes que tenemos, vamos a hablar de clientes finalistas e intermedios. No todos los clientes son el que te pagan. Pensar en negocios, por ejemplo, en el mundo del medio ambiente se dan en bastantes sitios que son triangulaciones. Puede ser que uno pague, que otro sea el usuario, ¿vale? y que otro sea a lo mejor el que da el servicio. Pero el servicio lo pueden dar incluso varios. ¿Vale? Con lo cual, a lo mejor el que, perdón, que da el servicio y que lo recibe. El que recibe el servicio a lo mejor no lo paga. Pongamos una actividad que paga un sponsor. Una actividad que tiene que ver con una limpieza de bosques. ¿Vale? O algo así fácil. Que lo paga una fundación tercera. Que el beneficio puede ser de una comarca o de un pueblo porque tiene el bosque limpio, pero incluso alguien puede tener una explotación económica de lo que tú sacas de ahí. Cuando tú quieres hacer un negocio de ese tipo tienes que identificar muy bien los intereses de cada uno. Simple y llanamente. Entender por qué paga el que paga. Normalmente porque paga valores, marca, asociación de principios. El ayuntamiento o la comarca puede ser el prescriptor. La empresa de servicios que se va llevando la madera, los de broces y tal va a cobrar un dinero pero a lo mejor cobra menos si es capaz de explotar eso. Imaginaros los proyectos de conservación a varios años. Siempre que no esté la política que te rompe los ciclos de los negocios a largo plazo intentamos hacerlo por lo público o sea, perdón, por lo privado. Actividades con lo privado cada vez mayor. Fijaros las grandes multinacionales que están empezando a tomar los roles que antes hacía lo público. Lo primero que ha salido son los programas de beca, de Iberdrola, de Santander, de Repsol, de bla, 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 bla. Acordaros lo que os digo, todo eso va a abrirse mucho más. Investigación, los que se dediquen a la gestión de la investigación va a haber otro campo. Tema del mecenazgo, si la ley del mecenazgo acaba de salir, mirar todos los que os dediquen al tema del medioambiente que no sea de la cultura, hablan de cultura, de educación, que también hablen de, yo estoy, desde mi punto de vista, luchando porque también hable de emprendedores, pero que también hable y que no se olvide hablar de medioambiente, porque el tema de los bosques patrocinados, por poneros un ejemplo, que hay algunos ya en España bosques patrocinados, lo raro es que no haya uno en cada municipio. Esa es la triada, uno paga, otro recibe el servicio y al final, al final, ¿por qué quiero yo que el bosque patrocinado por OHL que está ahí enfrente? ¿Qué quiere OHL patrocinando un bosque? ¿Quiere más negocio? Con perdón de decirnos así. ¿Quiere más negocio? ¿Cómo? Es una forma, a lo mejor, de vincular su marca a una serie de valores. Es una forma de estar sensiblemente cerca del que va a dar al final los contratos. ¿Vale? Legalmente todo. Entonces, tenemos que hacer esa lectura. Si tú quieres montar una empresa en un área de ahí, tienes que tener muy bien tu tablero de ajedrez montado para saber qué intereses tiene cada uno. Lo típico del win-win, del ganar-ganar, montar escenarios de que ganen todos. Y pasan. Existen esos escenarios. De hecho, hay un libro que se llama Oceanos Azules que normalmente lo que te habla es eso. Es decir, ¿dónde soy capaz de abrir nuevos mercados pero con estrategias de win-win? De ganar-ganar. Ganamos todos. Y las que son más complejas son cuando son win-win-win o muchas veces que tienen que ganar tres o cuatro partes. Contra más partes haya, más difícil es ponerlos de acuerdo. Pero pasa y al final pasa. Cuando tenemos al cliente bien claro tenemos que definir el canal. Es decir, ¿cómo voy a llegar a mis clientes? Esto que puede parecer trivial hay veces que defines un cliente muy determinado y dices, pero como no tengo dinero porque no he calculado bien lo voy a hacer por internet. Y a lo mejor tu cliente e internet no casan. O viceversa. Tengo un cliente un modelo de negocio de es masivo de llegar a miles o a millones de usuarios y quiero hacer puerta a puerta. Ir a visitar uno a uno. Pues tampoco casa. Entonces, el tema del canal básico. ¿Cómo somos capaces? ¿Cómo somos capaces de alinear muy bien el par cliente-canal? Esto va todo vinculado con los productos. Dependiendo del producto. Cuando hablo producto, producto-servicio. Me da igual hablar de una forma u otra. Tenemos que paquetizar por un lado. Tener muy claro si vamos a vender productos, cosas físicas que suenan. ¿Vale? Y por otro lado, si tenemos servicios. Recomendación de los servicios. Si vais a dar servicios, de alguna forma, paquetizarlos. ¿Cuál es el mayor problema cuando hacemos un plan de negocio? Saber qué voy a vender. Y siempre la misma pregunta. ¿Cuántas unidades de venta de eso voy a vender? No sé. ¿Vendo horas? ¿Soy consultor? ¿O vendo? Paquetízalo. ¿Cómo? Muy fácil. Dime tus servicios tipos. Voy a llegar al 80% de lo que vas a vender. No voy a llegar al 100%, pero dime tus servicios tipos. No, bueno, yo es que hago asesorías, pues, pequeñas asesorías de, no sé, planes de implementación, planes de implementación de algo muy concreto. Muy bien. ¿Cómo mides eso? No sé, pues a unos clientes le he cobrado 500, a otros le he cobrado 1.000, lo del banco. Yo le miro a los ojos y depende de cómo tenga las venas hinchadas, pues le pido 1.000 o 10.000, depende, depende, depende cómo me pille. Si me he tomado dos reojitas, pues igual le pido 20.000, a ver qué pasa. Y si el otro se lo ha tomado, igual dice que sí también. Y así funciona esto. No, no funciona así. Que tenemos trucos peregrinos que siempre lo digo que es que me da hasta vergüenza decirlo, que es decir una cantidad y si respiras sobrado le dice, bueno, más IVA y si va muy forzado le dice, bueno, pero si le quitas el IVA es un 20% menos. Bueno, pues ahí tienes una horquilla de IVA, fijaros, yo te digo 1.000 y si el otro va a sobrar dice 1.000 más IVA, 1.200 y si le veis que va muy atenazado, 1.000, hombre, como luego el IVA te lo desgravas y son 800. Pues fijaros, de 800 a 1.200 la horquilla que juega solo con decir con el IVA sin IVA. Cuando se dan presupuestos, hay que hacer facturas, que me estáis grabando y esas cosas, pero cuando deis presupuestos muchas veces está todavía por ahí si me estás dando el base o me estás dando, fijaros la horquilla que hay solo en una negociación básica, en una negociación estoy hablando muy básica, ¿vale? Entonces, cuando vosotros estáis, por ejemplo, planteando vuestros servicios, hay que hacerlo producto. ¿Cómo? Si tienes servicios tipo de 10 horas, servicios más o menos, de 10 horas, servicios tipo de 30 y servicios tipo de 50 horas, que es donde puedes encajar un plan menor, un plan medio, un plan de más tiempo, intentar darle un sentido, producto A, producto B, producto C, servicio A, servicio B, servicio C, y uno es el de las 10 horas, otro el de las 30 horas y otro el de las 50 horas, y ya sé que me vais a decir, ya, pero Fidel, joder, pero es que tú te pones y hay veces que hago cosas de 35, ¿vale? Pero si lo que estoy intentando es que miráis un poco, si tú tienes tres tipos de servicios conceptualizados, luego le pones un precio de hora, hombre, que es una forma no sexista de hablar, pero es como se dice, ¿vale? el precio de hora que vas a aplicar, si tú cobras tu hora a 30 euros la hora o a 100, me da igual, pues ya sabes tus costes en los tres tipos de producto, en el de 10 horas, tendrás un servicio de 30 horas, pues, de 30 euros, pues serán 300, igual el de 30 horas, igual el de 50 horas, si además son servicios que somos capaces de ir poniéndole adornos, decir, no, pero es que además tengo que hacer que estos van en una documentación, con una impresión, con un tal, oye, pues cobra cada servicio otros 100 euros de impresión y puesta en publicaciones, o cobra lo que tengas que cobrar, y así vas creando de tus servicios los costes, costes de mano de obra, porque el problema de los que vendemos servicios, yo he sido consultor también bastante tiempo, es cuánto le cobro, cualquiera que sea consultor aquí sabe de qué estoy hablando, cuánto le cobro por ese servicio, tienes que hacerle un producto, ¿por qué? porque si te pones del lado del cliente, el cliente no quiere que le cuentes tu vida, está dispuesto hasta que te adornes ahí durante 10 minutos, algunos son muy pesados y están allí a hora y media, intentando, el cliente lo que quiere es cuánto me va a costar que me soluciones este problema, este problema, o que me des esta satisfacción, entonces cuando escribes así tienes que tener un precio, y podrás tener una horquilla de precios, pero esa horquilla no puede ser entre cero y cien millones de euros, tendrás que ser una horquilla pues entre 20 y 25 mil euros, vale, pues ya, ya me voy con una idea, ya lo voy a hablar en casa, en la empresa, voy a verlo, si estás en la horquilla te llamo, ya le podrás decir tú, bueno, te he contado el plan total, si lo que quieres es una implementación a tres partes, también, también os digo una técnica de negociación básica, es que estas son como de primero de marketing, ¿no? nunca planteéis una negociación uno a uno, precio producto, o precio servicio, nunca, nunca, porque si no, si no está de acuerdo con el servicio como se lo han vendido, y no está de acuerdo con el precio, se ha acabado la negociación, el servicio tiene que ser poliédrico, ¿vale? os imagináis continuamente que tenéis una figura hipoliédrica con muchos octógonos y todo esto, y así tiene que ser vuestro servicio, tiene que ser muy claro, pero a su vez con muchas aristas, ¿eso cómo? pues ya está, tú vendes el servicio completo, y que en la otra parte le quede claro que está hecho en fases, y que esas fases es mejor hacerlo como un todo, pero que hay algunas fases que se pueden sacar del todo, ¿por qué? porque si te pones a negociar el precio y no está de acuerdo, tú ya podrás decir que tu servicio tiene un desglose, porque a lo mejor el otro no puede pagar ahora mismo 180.000 euros, pero sí puede pagar 18.000 y en paquetes de 10 te lo puede ir contratando a lo mejor en 3 años a 18.000 por 10, ¿vale? incluso te puedes vender que cada parte es más cara comprándola por separado, pero hay gente que necesitamos, oye mira, ya lo sé, pero ahora mismo no necesito todo, ahora con que me vaya solucionando este problema y ya entiendo que esto es un plan integral de gestión, lo entiendo, pero a día de hoy lo que quiero es que me gestione los aceites y luego ya cuando me recupere y a lo mejor mis jefes, porque hay gente que tiene el poder de decisión limitado, quiero hacerlo, pero todavía no me han dado presupuesto para todo, vamos a hacer esta parte y luego vamos haciendo la siguiente, es muy importante no negociar uno a uno, incluso poner terceras variables, ¿cuántas veces en consultoría una de las cosas que puedes poner de variable para aquellos que seáis consultores es el momento de realización? esto se usa relativamente poco, pero tú le puedes decir a alguien, tú tienes carga de trabajo, estás trabajando, tienes proyectos en marcha y quieres coger un proyecto porque te llaman, oye Fidel, que necesito que me hagas tal plan o quiero que me hagas tal, entonces, normalmente, gracias a Dios, si no te falta trabajo, pues vas allí, oye, estoy atendiendo, tengo trabajo ahora mismo y tal, pero venga, tú quieres recepcionar la obra, pero no quieres hacerle lo del albañil que va a tu casa, no tiene tiempo, te rompe allí cuatro tuberías y, bueno, hay albañiles muy buenos, pero hay también de esto, que te rompen cuatro cosas, te levantan todo el suelo y dices, bueno, ya volveré y se van a terminar las tres obras que tiene abiertas y tienes tú ahí el suelo, tu baño ahí durante tres meses ahí que no la toca a nadie, esto es lo peor que puedes hacer con un cliente para que repita, pero los consultores a veces somos así, llegas a un sitio, sí, sí, te lo voy a hacer y luego juegas con tus horquillas de tiempo, pues dices, esto tardo dos semanas, le digo que lo voy a realizar en ocho y si cuela, tengo todavía estas seis semanas como para terminar otros trabajos, esto no es bueno, entonces, pero tú a un cliente sí le puedes decir en una negociación precio-producto, precio-servicio, decirle, si quieres que me ponga a hacerlo ya, o sea, ya en una horquilla de quince días, puede tener un precio, si te esperas tres meses, puede tener un precio distinto, fijaros que vender nuestros servicios es a futuro, como se venden casi los asientos de los aviones, pero al revés, o sea, si tú me dejas planificarme, te lo puedo hacer más barato, ¿entendéis lo que quiero decir poner más variables en una negociación? Es obvio, me parece que es una cosa muy sencilla, pero muchas veces, sobre todo la gente que está incorporándose a los procesos de venta desde un punto de vista técnico, a veces le cuesta hacer estos planteamientos, porque son más lineales, yo tengo este producto que además es genial, es genial desde mi punto de vista, no desde la del cliente, sino desde el productor, es genial, y esto cuesta, esto, ¿quieres o no quieres? Bueno, pues normalmente esa gente tiene problemas de flexibilidad y normalmente problemas de facturación, ¿vale? También otra variable típica son los modelos de pago, esta, que si te pago por adelantado, que si después, que sea los 30 días, que si tal, contra más variables metas en una negociación, es mucho más fácil cerrar la negociación, ¿vale? Esto solo para que la tengáis ahí en la cabeza. La competencia y los productos sustitutivos, lo que os he dicho, si tenéis un producto que sustituye, sencillísimo, brick de cartón que contamina, que tal, o sea, un brick normal de la forma que sea, que contamina, y tú traes uno que no contamina, eco, simple y llanamente, lo que te va a preguntar el productor es, ¿estoy obligado? ¿Alguna vez os han hecho cuando habéis ido a vender medio ambiente o algo de medio ambiente lo de estoy obligado? Muchas veces, ¿no? Porque si no estoy obligado, que el siguiente y tú ya vuelve cuando estoy obligado, ¿vale? O sea, todavía para mucha gente el medio ambiente está estoy obligado, excepto los que son capaces de unirlo a sus valores. Lo unes a sus valores, lo subo a la marca y porque con esos valores vendo más. Y en el término intermedio hay gente intentando no sabe muy en qué, pero o pagas porque estás obligado o pagas porque lo explotas por la parte de imagen. Conciencia, conciencia, en el mundo empresarial hay mucha, pero cuando los números se aprietan o le hago dinero por la marca o porque estoy obligado y por el medio estarán unos cuantos, pero los menos. Con lo cual, cuando tú quieres que tu producto sea sustitutivo, o sea, una cosa que funciona, una nueva, precio, fundamentalmente precio. Es lo primero que te van a preguntar. O nuevos valores que incorpora mi marca. Esas dos cosas tenerlas trabajadas siempre. Siempre. Con lo cual, en el plan de negocio, cuando luego lo vamos a ver, cuando diga, lo primero, venga, ahora vamos a escribirlo. Se estoy contando toda la historia y ahora vamos a escribirlo. Misión, visión, objetivos estratégicos. Ahí es donde tenéis que escribir esto que estamos destilando aquí, que son los valores de tu producto. Luego ya lo escribiremos en el plan de negocio en la hoja 1. Misión, visión, objetivos estratégicos. ¿Qué voy a hacer? ¿Vale? Pero no pongáis a escribir esa hoja antes de reflexionar dónde estamos. ¿Vale? Bien. Los modelos de comercialización. Esto tiene que ver con los canales, con los productos y los servicios. Los modelos de comercialización, normalmente, yo digo que básicamente hay dos. O vendes tú directamente o otro vende por ti. Antes, en una de las asesorías que hemos tenido antes y veo ahí a las chicas que han estado, estábamos diciendo tenemos que intentar que sean tus comerciales. Que sean tus comerciales de alguna forma. ¿Cómo? Bueno, pues si tú ya te quieres incorporar a un producto que ya hay una red de comerciales, estábamos hablando, ¿me permito decirlo? ¿Me permito decirlo? Estamos hablando de seguros medioambientales. Por cierto, si alguien sabe bien de seguros medioambientales, hay una chica de Ecuador que quiere justamente hablar de ese tema. Estamos hablando, pero ¿y cómo monto yo las redes comerciales ahora para vender esto? No. Tú vete a las aseguradoras que ya están vendiendo eso. Si ya tienen los comerciales en la calle. Intenta hacer valor de alguna forma, intenta hacer valor a las aseguradoras para que vendan ahora esa parte extra de la parte medioambiental. No te vas a apuntar tú una red de comerciales ahora mismo que eso es infinito. ¿Vale? No, es que lo voy a meter por internet. Bueno, pues a lo mejor también lo puedes vender por internet, pero el seguro de toda la vida se ha vendido por internet o sigue el corredor de seguro trabajando con su cartera de clientes y tal. Bueno, pues en ese caso tú lo que tienes que integrarte a lo mejor en otro, ¿cómo? Con un win-win, un seguro que no vende medioambiente, yo le puedo trabajar con ese tema, pues ahora en el pack de ambos a lo mejor somos capaces de vender y tú lo único que tienes que poner ahí. ¿Qué pasa? Barrera de entrada, como decía Porter, pequeña, pues igual la barrera de salida. O sea, igual que lo hago yo, lo podéis hacer cualquiera si veis el modelo de negocio. Pero también os he dicho, producto mínimo viable, ponte en el mercado, intenta ver qué puedes sacar de ahí. Vete a una reunión con un cliente, llévale una póliza, llévale una póliza y que hable el cliente. Esto le falta, esto le sobra, y de lo que te diga, de lo que falta lo incorporo y de lo que sobra lo quitas. Tenemos que intentar sacar cosas al mercado cada vez más con las funcionalidades mínimas, justas, fit, ajustado. Esto los americanos lo tienen muchas veces muy claro. No me des más botones de genercito, esto tiene más botones que la leche. Ah, no, tiene cuatro. Pues a lo mejor es que estoy seguro que el prototipo del ingeniero que hizo esto, esto tenía más botones que un mando a distancia. Pero cuando se dio en cuenta que es para adelante, para atrás y supongo que el otro será el láser, ¿para qué quiero más? Si me voy a liar, me voy a... Pues nosotros muchas veces hacemos productos o servicios que decimos, no, y ahora vas a hacer esto, y ahora vas a hacer esto. Ponemos la cabeza loca al cliente que lo que está deseando es que te calles ya y te vayas de ahí. Dime cosas claras, paquetizar vuestros servicios o vuestros productos. Y cuando los paquetizáis vais a eso, a solucionar problemas, pensar en el cliente, solucionar problemas. Incluso hacer diversión es solucionar un problema. O sea, hasta un cómico tiene que ver qué hace eso, ¿vale? ¿Cuánto voy a vender? Ingresos esperados. Típica cosa de un plan de negocio. Para mí un plan de negocio es, ya os digo, no he comenzado así, pero es como suelo comenzar, que es sencillísimo. ¿Qué voy a vender? ¿Cuánto me voy a gastar en vender? ¿Qué voy a producir? ¿Cuánto me voy a gastar en producir? ¿Otros? ¿Cuánto me voy a gastar en otros? Igual, ingresos, ¿cuánto voy a vender? Menos lo que voy a gastarme en vender, menos lo que gasto en producir, menos los gastos de otros. Igual a beneficio. Pago impuestos. El EBITDAG, que se dice un poquito antes. Pago impuestos, beneficio neto. Y el resto es, pero como necesito dinero para empezar todo eso, inversión, financiación, ¿cómo me financio? Busco las fuentes de financiación. Eso es un plan de negocio, pero me lo tienes que explicar sencillito. Estamos en cuánto vamos a vender. Plan de marketing. Hemos visto los clientes, los productos, tal. ¿Cuánto voy a vender? Yo los que han sido alumnos míos y aquí hay algunos, siempre digo, mira, no te líes con tantos modelos y tal que hay. Hazte un Excel. Y pones arriba de 1 a 36. A mí me gustan los planes de negocio de 3 años. De 1 a 36, pero si es un mercado maduro lo puedes hacer a 5 años sin problema. 1 a 36, arriba, pum. Y aquí abajo, pónmelo de los productos que os he dicho. ¿Cuáles son tus productos que vendes? ¿Vale? Y si es un servicio, transformalo en un producto. Que son horas hombre, paquetizado, servicio, tipo de 10 horas. Luego ya en el texto, en la literatura, me explicarás qué entra ahí. ¿Vale? Y empiezas a poner, en el mes 1, voy a vender, esto chupas el dedo, ¿eh? Totalmente. En el mes 1 voy a vender 1 de este, 0 de este, 0 de este, 0 de este. En el mes 2 voy a vender 1 de este, 1 de este, 0 de este, 0 de este. ¿Me vais siguiendo todos? Un Excel, los meses y los productos. Y voy chupando el dedo y voy poniendo las unidades de venta que creo que voy a vender. No es lo mismo vender aparatitos de estos que vender consultorias de 18.000 euros en el servicio mínimo. ¿Vale? Eso cada uno sabrá. Nadie que ponga muchos unos, ni muchos doces, ni treces, ni cuatros en servicios o productos los primeros meses. Acordaros que tenéis que aterrizar en el mercado, que ni os conocen, pero dicen, no es que tengo un cliente locomotora. El día que salga, me contrata 180.000 euros para hacerle el plan estratégico a la compañía. Bueno, pues genial. En el producto H, que son planes estratégicos de valor aproximado de 200.000 euros, pones un 1, genial. A lo mejor no venden nada más. También, si sois vosotros solos y me vais a contar luego en producción que vais a estar solos, no empezar a llenar ahí unos. ¿Cómo hago yo eso siempre? Como están vinculados a las horas, hombre, a las horas asociadas, pues calcular las horas que podéis trabajar en un mes y poner incluso en el Excel, quien sepa un poquitín de programación, oye, cuando me pase de números de horas, de cruzar los productos y servicios vendidos por el número de horas asociadas, que salta un warning. Esto es para los que venden servicios, sobre todo. Que salte una alarma y decir, oye, es que no puedes vender más porque tú tienes las horas que tienes y tienes que dormir y hasta tener un poco de vida normal. ¿Vale? Bien. Cuando haces eso con productos y servicios, tú tienes una hoja en el Excel donde dices las unidades vendidas. La gente siempre me dice lo mismo, Fidel, ¿yo qué sé lo que voy a vender? Bueno, si tienes esa tabla, lo único que tienes que luego son las unidades. Es volver a verla en conjunto. Como os he dicho, os dais un paso atrás, lo miráis un poquito mejor en el Excel y le decís, no, me he pasado de esto, esto, la verdad es que me va a costar mucho, esto hasta el próximo Conama no voy a conocer a la gente, luego los periodos de maduración de los contratos realmente son de 3-6 meses, voy a necesitar, estoy hablando de vender, no de cobrar, esto es otra, de cobrar el dinero eso ya es otro tema. Cuando tú tienes esa hoja, lo único que tienes que decir es ponerle precio a tus productos y servicios. En el texto lo explicarás por qué le pones a ese producto o servicio 30 euros o 300, pues entonces me vas a tener que hablar de la competencia, no, es que mi competencia ya hace esto y no puedo vender más caro de 300 euros. O al revés, mi competencia vende a 300, pero yo, mi estrategia de venta va a ser vender más caro, porque tengo mejor posicionamiento, porque creo que es como tengo que vender. No todo es vender más barato, hay veces que vendiendo un poquito más caro venden más. Es que depende de los mercados, depende de lo que vendas, depende de cómo te aproximes, la oportunidad, si tú tienes el contacto directo con las personas adecuadas, esto es importante. Entonces, cuando tienes el precio vamos otra vez a la Excel. Y entonces, en la de los números copio otra vez más abajo, de 1 a 36 ya está escrito arriba y vuelvo a poner aquí abajo la facturación por producto. ¿Cómo? De los numeritos que había puesto arriba 1, 0, 1, 0, 1, 2, 2, 3, 0. ¿Todos me seguís? ¿Alguien no? Lo multiplicas por el precio por producto y te sale otra tablita que son euros. ¿Esto es FETEN? No. ¿Es una aproximación válida? Sí. Como mínimo ya empiezas a ver en qué cantidades te están moviendo. Empiezas a ver. Todo vinculado, porque luego veréis. Lo voy a dejar ahí. Estos son mis ingresos estimados. Si mañana cambiáis el número de horas que ponéis a un producto simplemente donde ponía 10 horas pones 8 y va a hacer el Excel. Parece una tontería pero es bastante útil. Sobre todo cuando estás haciendo el plan de negocio. Si estás con un tutor un poco tocapelotas como soy yo que te digo cada dos por tres cámbiame. Quien ha hecho una tesis doctoral esto lo entiende perfectamente. Dice el revisor de la tesis me dijo ayer que cambiara esto vengo hoy y me dice que vuelva a poner lo mismo que tenía ayer. La gente que tiene bastante ya una edad dice esto no es nada esto es al ordenador y cambia. En mi época teníamos que volver a teclear toda la tesis con la máquina de escribir otra vez porque te cambian las hojas. Entonces es importante que esté todo vinculado porque luego vamos a cambiar porque vamos a iterar cuando vayas a un cliente y le preguntes este producto vale 10 y el cliente te diga no tu hipótesis de primera que hemos hablado tienes que cambiarla. Este producto no se vende por 10 o tienes que preguntar a más clientes y tienes que bajarlo a 8 y tienes que recalcular otra vez muy rápido todos los costes. Con lo cual los ingresos esperados ahí y dejo la tabla ahí del Excel en un momento porque voy a volver enseguida. Precio y costes ya os he dicho los precios como se forma el plan de marketing os hablarán más en detalle. Los costes primeros costes os he dicho que el plan de negocio básicamente es ingresos de vender que es los únicos ingresos que hay porque las herencias en las empresas no suelen suceder vale ni mecenar ni nada vender ingresos costes de vender costes de producir otros costes igual a beneficio impuestos y margen de todo. Entonces primeros costes los costes de vender hay veces que decimos bueno ¿cuáles son mis costes de vender? Pues todo aquello que sea enfrentarte con el público con el cliente con el mercado los costes de vender son desde tus tarjetas que te haces vale ir a una feria los costes de representatividad vale el packaging o sea el envoltorio de tu producto si es un producto los cuadernillos que los consultores o los servicios llevamos de imprenta todo eso es vender todos los costes de vender los vamos a meter ahí juntos ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo vuelvo a mi Excel pongo todos los costes de marketing todos los costes de venta en el Excel abajo quien haya leído libros así pues lo pondrá así con nombres muy rebombantes y quien no pues como yo digo pon tarjetas ya está invitar a comer el que no pues costes de representación cada uno a su medida y como sepa quien venga por la EOI y la asesoremos pondremos nombres así muy chulos pero quien lo esté haciendo por su cuenta pues que ponga los costes reales lo que siente que se va a gastar el dinero los costes de marketing e intentar periodificar mes a mes ya vais a entender ahora la importancia del mes a mes en el mes a mes los costes que vas a tener y cuando no pues medias pues todos los meses me voy a gastar 100 euros en temas de marketing ¿qué tal vamos de hora? bueno nos vamos a gastar todos los meses 100 euros por 100 100 100 y a partir del segundo año 200 200 200 habrá meses que te lo gastes y meses que no pero al final si lo miras otra vez de objetivos me voy a gastar 1200 al año en este tema sí bueno pues los periodifico de alguna forma o quito los de verano y los cargo más los primeros del año cada uno sabrá en su negocio cuándo sale más a vender o cuándo sale menos o tal las ferias igual si voy a ir a una feria lo ponen pues me voy a gastar 1000 euros en tal mes en feria porque vamos a ir dos personas el hotel la inscripción tal tal ¿vale? y vamos poniendo todos los costes de marketing cuando tengamos todos los costes de marketing ya tenemos los ingresos esperados y los costes de vender pero el excel para abajo ¿vale? muy bien aquí en principio no vamos a poner otros costes podría verlos pero los voy a llevar al final ¿vale? ya tenemos estas dos nos vamos al plan de operaciones que esto no es como los médicos con el bisturí pero casi esto es ¿qué es lo que vamos a hacer? a mí mis alumnos siempre me preguntan lo mismo me dicen joder Fidel pero hay cosas que no sé dónde meterlas si en marketing o en operaciones siempre digo lo mismo dentro o fuera como coco ¿os acordáis del muñeco este del coco? no voy a decirlo de la soy coco pero que dentro o fuera es decir todo lo que esté fuera es vender todo lo que esté dentro vamos a meterlo en operaciones ¿qué quiere decir dentro? ¿cómo producir vuestros productos o servicios? si hacéis productos es muy obvio si hay una fábrica si todas las materias primas las máquinas todo lo que produce así y cuando tú tienes un servicio pues básicamente son gastos de oficina son gastos de gastos no perdón son todas las operaciones que tienen que ver con la producción interna ¿vale? todo lo que sea fuera vender todo lo que es dentro en operaciones ¿qué es lo que vamos a ver en operaciones? como ya lo hemos hablado y lo he contado antes la definición de producto y servicio básico producto o servicio los servicios hacer los productos la medida que podáis incluso hay gente hay un servicio que la gente acaba vendiendo paquetizándolo hay veces que te llegan yo vendo un servicio un software más o menos es un servicio más o menos pero te lo acaban haciendo un producto con una caja y todo ¿vale? a lo mejor en la caja no hay nada hay un auto instalable que te lo podrías bajar por internet o lo que sea ¿vale? pero muchas veces necesitamos llevarnos algo incluso llevarnos algo de una tienda cuando pagas caro es un tema de visual dice no si no llevas nada ahí ya ya pero yo me siento bien llevándome un servicio a tal ¿vale? entonces todo este tema darle ahí la vuelta la definición de los recursos necesarios y las inversiones os he dicho los que tengáis producto es muy claro la maquinaria la materia prima tal 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 diferenciar lo que es coste es decir lo que lo que viene a ser mercaderías que es lo que se dice en la parte contable o lo que viene a ser inversión todo lo que sea inversión en este punto lo escribimos ahí en el texto tal 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 pero en una hoja así aparte ahí al lado en un post-it amarillo esos grandes vais escribiendo las inversiones y dejáis el post-it ahí pegado ¿vale? que luego lo vamos a utilizar un poquito más adelante ahí las inversiones compra una máquina tal y ya si no sabes cómo funciona pues te vas al código contable o preguntas oye una máquina de este tipo ¿cómo se amortiza? ¿se amortiza en un año? ¿o se amortiza en tres años? y si os enteráis lo ponéis ahí en el post-it ese amarillo grande grandote ahí lo apuntáis ahí y seguís escribiendo y yo voy a hacer este producto y lo voy a hacer así los proveedores son esto y el acero que voy a usar lo voy a comprar de no sé dónde y si hago una tala de árboles y necesito cuatro motosierras van a ser de esta marca y tal y lo vas contando ¿vale? y cuentas tu producto cuando llegas a un momento donde empiezas a detectar barreras técnicas y legales legislación si la legislación es vuestro plan de negocio simplemente es como la de todo es decir que tenemos que cumplir unas normas lo metéis en operaciones si la legislación es core o sea clave en vuestro modelo de negocio lo sacáis a un apartado distinto que se llame plan jurídico si es tan importante la legislación que marca todo lo demás lo tratáis de forma independiente si es la legislación típica y demás lo tratáis aquí ¿cómo? fundamentalmente detectar las barreras que os produce la legislación las oportunidades que es vender las oportunidades de legislación que te dejan para vender lo hemos contado en marketing las barreras de producción o de dar el servicio los contáis aquí ¿vale? entendéis la diferencia entre fuera y dentro ¿vale? porque luego queda muy bien organizada así la información para leerla pensar que un plan de negocio lo hacéis para vosotros como proceso de reflexión es genial sirve mucho sobre todo cuando es más de una persona si es uno pues bueno más o menos lo tengo en la cabeza pero cuando son dos escribir está muy bien porque una cosa es lo que hablas tomando cañas y que sí, que sí, que sí todo el mundo se dice que sí pero cada uno sigue con sus ideas esto es muy humano ¿vale? y cuando lo escribes en un papel y la gente tiene que firmar eso cosa que luego os diré pero os recomiendo que cuando termine el plan de negocio entre los socios firmáis y os comprometéis ¿vale? porque eso es un poco lo mínimo a lo que se esté comprometiendo a hacer juntos a partir de ahí oye, ya creceremos ya disminuiremos pero nos estamos comprometiendo ¿vale? entonces porque muchas veces no, escribe sí, sí pero luego hago yo lo que me da la gana no, no estamos para hacer eso y si no, habla o sea, como momento el plan de negocio como momento de reflexión conjunta es genial pero el documento no lo escribís para mayor gloria de vosotros normalmente el documento el plan de negocio se escribe para un tercero o sea, llámese inversor llámese financiador llámese lo que como se quiera llamar pero normalmente se escribe para un tercero normalmente o sea, tiene doble finalidad internamente para bajar conceptos entre todos y de cara a fuera para pedir normalmente ayudas o el típico ENISA o proyectos de ese tipo ¿vale? detectar barreras técnicas ilegales ajustar demanda y oferta en producción es decir no pensar que como vais a vender un montón dentro de tres años vuestra generación de productos y servicios tiene que ser como dentro de tres años buscar métodos ajustados hacer productos mínimos y lanzar al mercado rápido hay gente que por dimensionarse más de la cuenta no sale nunca al mercado con lo cual tenemos que que en esto los costes asociados de producir vender coste de comercialización coste de producción ahora estoy aquí los costes de producción son todos aquellos costes de lo que estamos diciendo máquinas inventarios en cualquier mercadería que uséis todo eso es producción con lo cual ya tenemos si lo ponéis en el mismo Excel que os estoy diciendo ponéis otra vez los costes ¿vale? los costes típicos por partidas típicas que hay y vais poniendo mes a mes los costes que creéis que vais a incurrir aquí en los 36 meses ¿vale? ya tenemos los ingresos esperados los costes de marketing los costes de operaciones ¿vale? venga ya lo tenemos casi hecho de hecho aquí me podía parar porque yo doy el taller del juego de financiero que es el que viene ahora pero para los que no puedan venir se lo termino le termino la película cuando nosotros tenemos ya todo eso lo único que tenemos que hacer es la parte económica financiera a mí normalmente los alumnos técnicos de profesiones técnicas que me llegan llegan con un miedo atroz a la parte del plan al plan económico y el plan económico es sumar y restar no tiene más y siempre digo lo mismo banalizar la parte económica partamos justamente de costes de producción costes de marketing otros costes los otros costes son si hay que hacer patentes hay que hacer de temas de propiedad intelectual si tenéis otros costes a mayores básicamente ¿vale? los ingresos esperados ya lo hemos dicho los beneficios simplemente ingresos menos gastos menos gastos menos gastos igual a beneficios no llego a más inversiones y depreciaciones ah, el post-it ¿os acordáis que hemos escrito un post-it con las inversiones? las miramos ah, pues mira iba a comprar una máquina tal, 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 tal ¿qué hacéis eso? en la misma tabla de antes me ponéis inversiones ¿veis? mes a mes ¿dónde vais a gastar? una vez al año suficiente y me decís cómo vais a transmitir la depreciación la depreciación es un gasto derivado en el tiempo diseminado en el tiempo ¿vale? con lo cual lo vais poniendo una cosa va a ir a tesorería o sea, el dinero que tienes en el banco lo explicaré el jueves y otro va a ir de forma genérica y luego los costes asociados a producir productos y servicios cuando tienes todo eso cuando tienes todo eso tienes los documentos contables eso voy a hablar el jueves de eso del balance de la cuenta de resultados y tal pero tú ya tienes cerrado el plan de negocio entonces cuando haces esto te das cuenta de una gráfica que la contaré el próximo día pero básicamente es como lo hemos hecho mes a mes por eso digo no lo hagáis año a año porque año a año quedaría un pico así año cero año uno no, año uno año dos año tres pero no sé en qué momento del año dos necesitas más dinero ¿qué es lo que me interesa? que mes a mes sepa tus necesidades económicas ¿por qué? porque al final voy a tener una gráfica donde el punto mínimo lo voy a contar el jueves con detalle con diapositivas y demás pero en el punto mínimo si está en la línea de cero positivo o negativo como al principio poner dinero y va así la línea se espera en el punto mínimo son las máximas necesidades de capital que tienes y me interesa saber si las tienes en el mes 7 o si las tienes en el mes 20 ¿vale? por eso es clave para nosotros hacerlo mes a mes cuando tienes todo eso ya tenemos el plan de negocios solo falta una cosa escribir tres cosas nuevas una el resumen ejecutivo y te vas a la hoja 1 con todo lo que has escrito sintetizas y más o menos un párrafo por cada cosa que hemos hablado de la misión objetivos y tal que es la parte estratégica un párrafo un párrafo de marketing un párrafo de producción siempre pensando en el cliente en ese caso a lo mejor en el inversor dependiendo a quien va a ir al plan de negocio y unas conclusiones en una hoja cabe todo eso la página delante pones un índice paginar todas las páginas mejoró va muchísimo cuando me llegan planes de negocios sin paginar y ya no sé en qué punto ¿vale? y le ponéis una portada con todo eso tenéis un plan de negocio hecho sencillo cuando la gente no me he comprado siete libros dos en inglés y siete en francés sabes francés no inglés tampoco pues entonces no no pero es que lo tengo todo me lo voy a leer todo déjate de leches sencillísimo organiza tu conocimiento ¿vale? espero que bueno esto ha sido un flash me están diciendo que tengo que cortar que por lo menos uno os haya ayudado a minimizar el concepto del plan de negocio pero por otro lado también deciros oye es que aquí hay curro que estudiar los clientes estudiar el producto estudiar tal tiene curro y tiene jundia de hecho hay consultores que se dedican y nos dedicamos a hacer estas cosas porque tiene más chicha de lo que parece pero hacer un documento suficientemente válido para presentárselo a terceros es fácil si le dedicas tiempo y ganas ¿tenemos tiempo para alguna pregunta? pues yo creo que no el que quiera hacerme alguna pregunta bueno yo voy a estar en las tutorías aquí sentado ahora por la tarde ¿vale? con lo cual si tenéis alguna pregunta es lo que les quería decir Fidel que como vamos a tenerle aquí en las asesorías si tenéis preguntas y disculpadnos que ahora no os podamos prestar el tiempo se las podéis hacer a él en el tiempo que va a estar ahí muchísimas gracias muy bien pues muchas gracias a todos